Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice sea f de x un polinomio que cumple con y ahí está lo que cumple además f de 4 vale 1 f de 6 vale 4 calcular f de 5 vamos a copiar la condición que nos dieron que f evaluado en x más 1 es igual a 3 veces f en x nada más menos dos veces f evaluado en x menos 1 y nosotros vamos a evaluar esta condición cuando x vale 5 porque 5 porque bueno 5 más 1 es 6 y eso no tengo 5 menos 1 es 4 eso no tengo me piden f de 5 por eso evaluamos cuando x vale 5 entonces donde ves x coloca 5 5 y 5 5 más 1 decíamos 6 al final en el último término 5 menos 1 4 f de 6 cuánto vale 4 f de 4 cuánto vale 1 ya podemos resolver 2 por 1 2 sumo 2 a cada lado aquí sería 6 divido entre 3 cada lado aquí sería 2 ya está y esa sería nuestra respuesta porque nos pedían solamente f de 5 y ese resultado nosotros lo debemos buscar en las alternativas la primera alternativa nos dice 1 no 2 sí 3 no 5 tampoco 6 tampoco en este caso nuestra respuesta correcta sería la segunda alternativa bien espero que este ejercicio sobre polinomios no y valor numérico se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chao chao